La selección Colombia a finales de los 90s y a inicios del milenio atravesaba por momentos de altas y bajas de rendimiento. Los dos últimos mundiales a los que había clasificado de manera consecutiva resultaron ser un fracaso rotundo, a pesar de contar con una generación interesante. Las eliminatorias a Corea-Japón 2002 dieron comienzo a una trilogía nefasta de decepciones y en este video hablaremos sobre la primera. ¡Comencemos! ¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren bastante bien, sean bienvenidos a un nuevo video. Este tema me lo han pedido desde hace mucho pero mucho tiempo e incluso me atrevo a decir desde que iniciamos con este canal. Realmente es un historia bastante interesante para poder platicar. Si no te has suscrito a este canal te sugiero que lo hagas porque tenemos videos bastante interesantes para ti. También te dejo mi Facebook en pantalla, te dejo mi Twitter en pantalla y una biblioteca con este tipo de videos aquí arriba. Dejo con ustedes a un gran amigo mío, ya es amigo de la casa de hecho, y además tiene videos bastante interesantes que no se pueden perder. Sin más que decir, los dejo con chapas el crack. ¡Adelante! El combinado cafetero llegaba con una sola misión a la Copa América del 99, que se disputaría en tierras guaraníes, no volver a fracasar con las últimas chispas de fútbol que aún le quedaban a su gran generación de los 90. Que desafortunadamente cuando se trataba de torneos importantes como este, se desentendía de una manera bastante extraña y criticada por la prensa y los aficionados colombianos. Los nombres más importantes que llegaban a esta competición en Paraguay eran René Higuita, Jorge el Patrón Bermúdez, Mario Yepes o Iván Ramiro Córdoba. Una saga defensiva que era garantía total. Los mismos dirigidos por Javier Álvarez fueron emparejados en el considerado grupo de la muerte para dicha Copa. Debían enfrentar a Argentina, Uruguay y Ecuador, nada más y nada menos. El primer partido de la escuadra tricolor fue un tensionante encuentro los 90 minutos, contra los uruguayos, pero al final lograron el objetivo de debutar en la Copa con una valiosa victoria. 1-0 con gol tempranero de Víctor Bonilla al 20. La segunda jornada llegaría con todavía más fuerza y exigencia. Los cafeteros debían verse con Argentina. Y es que sin que existiera el VAR que hoy tan cuestionable es, en este encuentro se registraron hasta 5 penas máximas. La primera de ellas se cobró a los 5 minutos a favor de Colombia, pero afortunadamente para los albicelestes, Hamilton no logró convertirlo. No obstante, la alegría duraría poco, pues para la infortuna Argentina se cobró otra pena máxima a favor de los colombianos, que esta vez sí se adelantaron en el marcador al minuto 10 gracias al remate de Córdoba. Lo insólito de este partido fue que un mismo jugador de la Argentina erró 3 penaltis, mientras que Colombia ya en los últimos minutos aprovechó esa pésima noche del delantero antagonista Martín Palermo, quien falló los 3 tiros desde el punto penal, imponiéndose con otros 2 goles y dejando otra victoria más para enmarcar frente al albiceleste, 3 por 0. Ya con menos preocupación, con 6 puntos en el montaño, el golcillo se veían con Ecuador en la última fecha de fase de grupos. Los cafeteros querían la puntuación perfecta y por eso cerca del final del primer tiempo aprovecharon la desconcentración de Ecuador para encajarle 2 goles en menos de 5 minutos, al que finalmente la tri logró descontarle un gol pero de nada sirvió. Colombia 2, Ecuador 1 y los cafeteros habían obtenido 9 de 9 puntos y se posicionaban como quizás una de las favoritas a ganar la referida Copa, o eso al menos viendo el rendimiento inicial. No obstante, la pechada llegó otra vez contra un enemigo eterno de la Copa América para los colombianos. Se vieron con Chile, un combinado que había pasado como mejor tercero y que no había pesado muy bien la Copa. Cuando todo indicaba que Colombia no tendría algún problema contra la Roja, las cosas no se dieron. Al minuto 10 como ya era costumbre y una costumbre muy buena por cierto, Jorge Bolaño adelantaba a la escuadra cafetera. Aún así corría en peligro pues el partido se veía bastante parejo y por eso cuando el reloj daba los 25 primeros, Pedro Reyes empataba un encuentro que se prendía en llamas. Tanto así que 10 minutos después, Bonilla volvía a adelantar a Colombia finalizando el primer tiempo con un pie en la semifinal del campeonato. Y Chile entonces hizo lo inesperado, logró darlo vuelta, cuando al 50 el mismo Reyes volvía a empatar y finalmente con la liquidación al 65 gracias a Iván Bam Zamorano. La historia se le acaba al seleccionado colombiano protagonizando una no escandalosa pero sí triste pechada más para archivar en su largo historial. Un año después de la fatídica Copa América hecha, Colombia fue invitada junto a otras selecciones a la Copa Oro del 2000, en donde si bien se quería jugar pues por lo mismo accedieron a viajar hasta Estados Unidos, la intención de hacer un buen papel realmente no estaba en los planes ni de los jugadores ni mucho menos de la afición. Una vez instalados en tierras norteamericanas, Colombia comenzó como lo hizo un año atrás con el pie derecho desde fase de grupos. Compartiría grupo con Honduras y Jamaica y se estrenaba contra estos últimos en un partido en el que lograron 3 puntos por medio de Martínez al 15 empezado del duelo. Luego en la segunda jornada contra Honduras no lograron un puntaje perfecto pues se llevaron un contundente 2-0 desde el minuto 70 hasta el 78, en donde Pavón y Núñez pusieron a los catrachos arriba de la tabla. Aún así Colombia pudo clasificar a cuartos al quedar segunda de grupo. El emparejamiento fue con el local y favorito a Estados Unidos al que pudieron vencer a pesar de no ser quienes convirtieron primero en los 90 regulares. Los estadounidenses se adelantaron desde el minuto 20 gracias a Bright, aunque eso sí, Colombia reaccionó bien y por eso 4 minutos después, Faustino el tino esprilla igualaba las cosas. Lo mismo aconteció en la segunda mitad. Chris Armas, estadounidense, ponía en ventaja al local, pero Bedoya al 81 rescataba nuevamente el empate. De ahí el marcador no se volvió a mover hasta que el silbato del referee indicaba que los 90 habían concluido y que por consecuencia todo debía definirse desde los 11 metros, estaba con el juego el boleto rumbo a Cebis. Primer remate de Estados Unidos, aquí viene, afuera era Winalda nomás, le pegó mal y afuera. Va Pérez le pegó, arriba también. Este le pegó igual pero con el empeine, se veía muy... Reina le pegó y afuera, no vale, no vale, no entró, no entró. Para por un abajo y a la izquierda vino el remate, ahí fue gol. Gol de Colombia. Efectivamente había perfilado por el centro. Balú y gol de Estados Unidos, le cambió el palo. La orden y el rematador que va Candelo... ¡Friiii! Tapó y devuelve la paridad del partido. Va el Boricua. Ahí va Armas, le pegó Calero. Calero desvía y tapa el penal. Muy bien el arquero... ...en penales no me diga que no es parecido a Escobar. Ahí va Andrés, Mosquera, gol. De Colombia y ahora Estados Unidos. Qué complicado, porque no le pegó del todo. Olsen y Calero, Estados Unidos y Colombia. ¡Olsen, Calero! Calero ganó Colombia, ganó Colombia, ganó Colombia. ¡Ganó Colombia! Esa semifinal fue bastante impredecible. Se veían las caras dos viejos conocidos y rivales en la Conmebol. Perú, otra de esas selecciones invitadas, ahora lucharía por ser finalista contra una Colombia que estaba teniendo suerte. Y que también poco a poco se iba convenciendo de que ganar el trofeo de oro no era tan mala idea. Al 39 una descoordinación defensiva hizo que el peruano Salazar marcara en propia puerta, condicionando así el partido para el conjunto inca que ahora debía buscar la remontada. No fue posible finalmente pues al 53 Bonilla seguía acercando a Colombia a esa final imponiendo el 2 a 0. Al 75 Perú logró descontar pero la fe no les alcanzó para empatar el partido. Y acabado ese encuentro, Colombia pese a no venir listo ya era finalista de una final continental después de años de hacer lo imposible por alcanzarla, aunque fuera en otra confederación. Con un libreto totalmente incoherente a como venían jugando, Colombia no afrontó la final con el carácter necesario ante la buena selección de Canadá. Luego de un trabado primer tiempo, al 45 los canadienses lograron ese gol de la tranquilidad. Por otro lado, el conjunto cafetero con poca idea de juego ya tenía uno encima de su cuenta. Jamás se encontró con aquel nivel que había tenido en anteriores partidos y por eso al 67 se comete un penalti que los de Norteamérica por supuesto que no desaprovechan. Y es así como marcan un 2 a 0 complicadísimo ya para la selección Colombia. Lamentablemente la Copa Oro no pudo ser ganada por ningún invitado. Sin embargo, el subcampeonato fue importante para seguir puliendo y corrigiendo errores. Pues luego sí que se avecinaba un reto igual de difícil o peor, clasificar por tercera vez consecutiva al próximo mundial. Las expectativas eran altas y no querían volverle a fallar a su país tras haberlo hecho en las dos copas más recientes para entonces. Tras un papel interesante de la Copa América de 1999 celebrada enteras guaraníes y tras una inverosímil derrota frente a los canadienses en la Copa Oro 2000, la tarea de clasificar a una nueva Copa del Mundo por cuarta vez consecutiva se convirtió en un largo calvario que terminó en desastre. Las eliminatorias a Corea Japón 2002 comenzaron para la selección Colombia en el mes de marzo del año 2000. Los colombianos arrancaron de locales frente a una de las grandes favoritas para clasificar, Brasil. El debut fue bastante agrio, pero se había conseguido un punto como local frente a los brasileños con un 0-0 final. En la siempre infernal altura boliviana, Colombia apenas sacó el empate a un tanto en el marcador final. La selección colombiana se estaba ubicando para ese entonces en la séptima posición con apenas dos puntos. El panorama no era alentador, pero había mucha esperanza de remontar en las fechas siguientes. El Campín de Bogotá por fin fue testigo de la primera victoria colombiana en aquellas eliminatorias, al vencer a una muy mermada vino tinto por 3-0. Colombia escaló dos posiciones hasta la zona de repechaje intercontinental. ¡Gol! 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 Un nuevo descalado sucedió, pero esta vez en el propio Campín de Bogotá. Una imparable e implacable argentina les endosa a los colombianos tres goles demoledores, que los relegaron a la sexta posición en la tabla general. ¡Gol! 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 Un saludo a la� doble y se había amonestado. Había rebotado la pestaña le queda otra vez ahora para el piejo, está el gol de bati 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 gol. ¡Gol! Era sumamente imperioso sumar frente a Perú para seguir con chances de clasificar al Mundial. La escuadra colombiana obtuvo su primera victoria como visitante en aquellas clasificatorias al vencer a los peruanos por la mínima. Los cafeteros ascendieron hasta la zona verde de clasificación directa con 8 puntos. Frente a una generación ecuatoriana que buscaba hacer historia, Colombia sacó el empate en el Atahualpa de Quito con un 0-0 final. Los colombianos se mantuvieron vivos en la zona de clasificación, pero esta vez en zona de repesca, gracias al punto sumado como visitante. En este momento surge el optimismo de Hernán Gómez para manejar un argumento que resultó elioso, aunque en ese momento no lo compartían. Ecuador ganó un punto y no perdió dos, y tomamos como referencia la eliminatoria punjada. En condición de local Colombia sacó un resultadazo frente a los uruguayos al vencer por un tanto a 0. Aquella victoria impulsó a los colombianos a este segundo puesto de clasificación, estando a solo 4 puntos de alcanzar a Argentina. Frente a una roja totalmente optimista tras una gran victoria frente a Brasil, Colombia simplemente se empoderó y logró un gran resultado que le permitió mantenerse en la segunda posición con 15 puntos. Lo que pudo haber sido un cierre perfecto se transformó en un momento de incertidumbre. Al caer como local frente a los guaraníes por 2 a 0. peligroso Carbozo, va llegando Santa Cruz, la pelota va al fondo, gol, 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 gol. Las cosas debían cambiar de raíz para mantener las esperanzas de clasificar a Corea-Japón 2002. En la primera fecha de la segunda ronda, el seleccionado colombiano debía ir hasta Brasil y enfrentar a los segundos líderes del campeonato. Y a pesar de pelearles hasta el final, el resultado no les favoreció, perdiendo 1 a 0 frente a los auriverdes y futuros campeones del mundo. Última oportunidad para Brasil, llega y un niño levantando la pelota de la cabecera, al marco, golazo, golazo, gol de Roque Junior, gol de Brasil. Las cosas empezaban a complicar, pero cuando Bolivia viajó hasta el país cafetero, la selección nacional logró respirar. Sacaron tres puntos importantes tras haberle ganado 2 a 0 a los del altiplano. Gol de Colombia, y se la dicta el Nene, a su bebé, gana Colombia, 1 a 0 Juan Pablo Ángel. Acaba Juan Pablo, se pone 2 a 0 y partido liquidado, Pablo, eh. Ángel, 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 gol de Colombia. La siguiente jornada sería un supuesto comodín porque enfrentarían a otro cuadro no tan poderoso y peligroso, pero el tiro le salió por la culata. Y en un partido en el que lo tenían todo para poder ganar, la confianza en exceso hizo que apenas pudieran sacar un milagroso punto a Venezuela en Caracas. Y ahora Venezuela llevamos Colombia a 0. Sus gastos en larga distancia. Cargue ya su teléfono con Tarjeta Mundo y llame desde ahí a cualquier lugar. Tarjeta Mundo en larga distancia. La siguiente fecha también fue para el olvido, pues se trató de una goleada propiciada por la Argentina en donde los albicelestes aprovecharon la localía y sobre todo el mal planteamiento de los cafeteros. Que se estaban empezando a hacer la idea de qué puntos le iban a faltar, pero aún así levantarse de esta dura crisis era algo que tenían que hacer sí o sí. Allí Cabecea va a salir. Le queda el Piojo junto para Suda. Pegale. El Piojo me dio buena gol. Gol. Y Perola tiene Crepo. Falta el tuyo. Que les pinta. Falta el tuyo. Picala. Gol. La mejor oportunidad se les daba en casa, pues la siguiente jornada recibía al combinado peruano, al que era asequible doblegar la línea defensiva inca y sacarle una victoria. De nuevo, las cosas no le salieron al equipo colombiano que acabaría no solo no ganando, sino que perdiendo tres puntos vitales que le hubiesen significado una esperanza más. Aún tenía posibilidades de clasificar porque los puestos en la tabla no eran muy distantes en puntuaciones. Sin embargo, las falencias de regularidad ya eran indicios del factible hecho de ser ausencia. Se acercaron las fechas de septiembre en las que Colombia nuevamente tendría la ventaja, entre comillas, de la localía, cosa que jamás funcionó o al menos a este punto en la segunda ronda de estas eliminatorias, no, para nada. Su rival Ecuador jamás fue al ataque ni propuso juego, pero la respuesta del cafetero fue repetir los mismos errores una y otra vez. Así fue como finalizó el tiempo regular sin movimiento mínimo en el marcador, 0 a 0. El team delgado fue un partido durísimo que ellos lo festejaron. Juan Pablo Ángel. Ángel que no subió al marcador porque el jugador estaba en Oxide. El team delgado era el equipo del team de Alex Darío Aguinaga, de Jaime Iván Caviedes. El ingreso del cuchillo Fernández por Caviedes, el ingreso también de Juan Francisco Aguinaga, los jugadores que participaron en este partido. Colombia luego debía viajar hasta Montevideo y enfrentar una selección que, en cuanto a resultados y demás, siempre estuvo mejor a comparación de la tricolor. No obstante, en un juego trancado pero entretenido, le arrebataron un punto a los charrúas, luego del gol de Valentierra al 70. Irónicamente, en las últimas dos fechas se le vio a una Colombia, por una parte, muy motivada por querer ese boleto al que aún podían acceder. Y por otra, muy entendida, con ciertos ajustes en la plantilla titular, vencieron a Chile con un contundente 3 a 1. Mismo marcador que se produjo nuevamente en estas eliminatorias rumbo a Qatar 2022, curiosamente. ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Chile! ¡Sí, sí, Colombia adentro! ¡Gol! Esto es de trámite nomás y esperar que Colombia haga varios gols. ¡Margo Galarza! ¡Gol! ¡Gol! Estamos en 48 minutos, Castillo que está bajando la borda, dejando a la izquierda para Mirapolo, se va Mirapolo y es el término final. ¡Gol! La última fecha se presentaba una Colombia que quería arriesgarlo todo y por eso a pesar de acabar el torneo eliminatorio en condición de visitante, pero eso no le fue impedimento para poder arrasar y esperar otros resultados de los que dependía para esa sufrida clasificación. A pesar de golear a Paraguay 4 a 0 en Asunción, los resultados uruguayos y brasileños le jugaron en contra, quedándose con una lamentable y frustrada sexta posición con los mismos puntos que el quinto puesto Uruguay. Pero que gracias a la diferencia de un gol, sí, solo un gol, los charrugas se acomodaron en el sitio de repechaje, dejando a Colombia completamente destruida moralmente, al haber hecho un papelón que en cierta parte fue su culpa al no sacar los puntos, pero que a la vez fue un golpe de mala suerte. La vez que los cafeteros se quedaron afuera de un mundial por solo un gol, siempre será recordada como la primera parte de la trilogía de fracasos colombianos rumbo a mundiales. Una verdadera lástima a aquel suceso. Castillo, Maca Castillo para entregar, nega la parte en corto, devolución, arriba Ferreira, al marco, la pelota se fue al fondo y es un golazo. Hola Ricardo, buenas noches. Lamentablemente no alcanzó para el seguir con vida camino a la Copa del Mundo del 2002 en Corea y Japón. Hay que decirle a todo el mundo de Colombia o a la gente en especial de que se hizo lo que se pudo hoy y bueno, el destino por las cosas del fútbol no pudimos hacer otro gol. ¿Te da bronca quedar tan cerca? Sí, da mucha bronca porque por ahí tuvimos para hacer otro gol no pudimos y bueno. La polémica eliminación colombiana de la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002 sigue dando de que hablar. Un gol más pudo haber cambiado toda la historia y para pesar de los hinchas colombianos, aquella fatídica noche en Asunción fue el inicio de un largo periodo de fracasos monumentales en sus intentos de volver a una Copa del Mundo. Es realmente triste para un hincha ver a su selección fuera de la fiesta de gala y de ver en el sofá a otras selecciones en un mundial, pero lo cierto es que estas experiencias dolorosas fortalecen a una selección para salir del abismo. Esta fue la historia de Colombia rumbo a la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002. Quiero agradecer de todo Corazón a Chapas por haber participado nuevamente en mi canal. Realmente es un honor poder contar con él. Así que hermano, te mando un abrazo desde México. Si les ha gustado este video, por favor regálenos un me gusta, suscríbanse a este canal porque tenemos videos bastante interesantes, no se olviden de compartirlo con sus amigos, nos vemos a la próxima, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Cambio y fuera.